Anuncio y espera. El gobernador Gerardo Morales anticipó la semana que pasó, que este mes habrá aumento de sueldo para los trabajadores del Estado. Pero aún no hubo convocatoria formal a los gremios y hay ansiedad entre los trabajadores. La novedad surgió durante una conferencia de prensa, en la que el gobierno enumeró una serie de datos alentadores para la economía local. Sin embargo, el indicador más esperado, el de la pobreza, fue negativo. Casi un tercio de la población de Jujuy es pobre. Ya estamos trabajando en una propuesta para generar un incremento, esto no es de octubre. No sé si vamos a llegar a ese porcentaje porque va a estar en función de que podamos pagar los sueldos y de que alcance los recursos de coparticipación. Este dato también tiene que ver con el dato de pobreza. No todo, pero una parte, explica, no es cierto, este dato, ese retraso. Con una inflación y una crisis que nos ha sorprendido a todos, porque en el primer trimestre estaba haciendo anuncios el gobierno nacional de la baja de la pobreza, real, en el país. Pero bueno, una devaluación de este tipo, además lo dice en todos lados. Una devaluación de este tipo lo que hace es aumentar la cantidad de pobreza, porque se mide en términos de ingresos. Una devaluación de este tipo lo que hace es tocar todos los precios relativos y dentro de esos valores relativos el salario es el que se baja. Así que en concreto, convocamos la semana que viene y estamos trabajando en la propuesta para el mes de octubre. Gran parte de esta cifra es ocupada por empleados públicos que a raíz de la devaluación del peso y su impacto en los precios de la economía real, han perdido el valor de sus ingresos. Aumentó la pobreza por ingresos, repitió con insistencia Morales. A partir de esta situación, el gobierno evalúa un ofrecimiento salarial para los trabajadores del Estado. El mismo se hará efectivo este mes, aunque el monto aún es una incógnita. En la misma oportunidad, el gobierno reconoció que hasta el mes de agosto, la inflación en Jujuy fue del 23.7%. Los salarios, en el sector público en tanto, vieron un incremento del 15%. Si se suma, el aumento de precios ocurrido en septiembre y en octubre mismo, el próximo ofrecimiento por parte del gobierno debería superar el 10% para no perder la carrera contra la inflación. Los gremios esperan el encuentro con los funcionarios provinciales con cierto escepticismo. No, realmente nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación. Desde hace mucho tiempo a nosotros nos citan, desde que dijimos que las paritarias que citaba el gobierno por intermedio del Ministerio de Trabajo, no eran paritarias. Porque nosotros, por ejemplo, los municipales no podemos discutir precarización, situación laboral, ropa. Bueno, todo lo que le falta en el trabajo a la gente. Nosotros, cuando íbamos, íbamos a escuchar el porcentaje que le transmitía la Casa de Gobierno al Ministro para que diga cuánto iban a dar de aumento salarial. Aseguran que el gobierno, lejos de negociar, impone. Algunos incluso analizan en ni siquiera asistir a las hipotéticas reuniones. El llamado podría surgir en las próximas horas. Los trabajadores del Estado esperan, mientras soportan la crisis en sus hogares. Nosotros lo que estamos exigiendo ahora, sabemos que seguramente no nos van a convocar, estamos exigiendo un sinceramiento salarial por parte del gobierno, por parte del gobernador. Que el gobernador salga y diga y hable de la inflación en San Salvador de Jujuy, hasta ahora, hasta la fecha, y que diga cuánto ha dado de aumento. Y ahí veamos cómo estamos nosotros tan atrasados con la cuestión esta del costo de vida y el salario.